¡Hola amigos de los canarios! ¡Hola amigos de youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Como siempre! ¡Mira qué espectáculo! Este vídeo para mí es muy especial. ¿Por qué? Porque sinceramente la humildad, yo me considero una persona humilde, servicia, ayudadora, que intento ayudar todo lo que puedo y os agradezco mucho la confianza que depositáis en mí. Es decir, este vídeo no es para las personas que le van bien como a mí, la verdad. Mirad aquí, que yo no quiero vacilar. Mirad, seis, dos pa'lante, con tres cabezas. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí hay tres, mirad ahí tres, tres y otros tres, seis. Yo no es por vacilar. A mí no me gusta vacilar, la verdad. Ahora, ¿os acordáis los truquillos que yo os voy mostrando? Mirad. Venga, levanta. Ahí está. Ahí están viendo comida, viendo candela. ¿Lo ve el buchecillo lleno? ¿Lo ve o no? Poquito a poco. Es decir, estos son los pichones del vídeo anterior, de las malas madres. Como siempre, mi canal está para ayudar, yo os puedo decir, patas caseras, patatín, patatá. Papas fritas, es como digo yo, papas fritas. Un papa fritas, es decir, aquí estamos, porque me dan todos los huevos fecundados, todos. Pichones enfermos. Un tema que es pichones enfermos y cómo resolverlo. Es decir, esto es un tema muy, muy, muy complejo, muy complejo, pero me gustaría ayudaros a todos los que me estén viendo. Críe, timbrado, lo que críe. Es decir, y primero si está enfermo o la madre mala, que son las dos cosas. Primero, yo siempre os voy a decir, bajo mi punto personal. No el mío, el punto personal, la verdad. Ah, ¿acordéis del punto negro? Pues mirad cómo están los del punto negro. El punto negro tiene un poquito de cura. Mirad. Aquí está los del punto negro, para anillarlo. Ya. Lo ves cagando fuera. Aquí está. Yo, porque me gusta, intenta ayudar, transmitir lo que sé. ¿Por qué? Porque esto yo sé que lo ven muchas personas. Y cuando tiene algo malo, poca gente ayuda. Es decir, vamos a empezar. Pichones malos. ¿Por qué están malos los pichones? Causa de que estén los pichones malos. Primero, es que hayan nacido ya desde el principio malo. Segundo, que les den una alimentación tóxica. Se ponen los padres malos y no les den de comer. Esos son los principales cautas. Es decir, y también por el factor ambiental. A ver si me explico. Si ustedes tenéis todo esto cerrado. Todo con las cristaleras. No corre aire. No se extrae el aire como está aquí. No se ventila el aire. Y esto está todo llenito de mierda. No puede más. Y huele. Esos los paros ya no hacen malos. Y hay megabacteria. La bacteria está en el ambiente y a correr. Segundo, muchísima humedad. La verdad, la humedad afecta, no un poco. Un mucho afecta a la humedad. También, ¿eh? Tener la comida. Está por aquí. Por ejemplo. Y la humedad, malo, ¿eh? Esto hay que retirarlo. Cuidado con las comidas. ¿Cómo podemos evitar? Esto ya es más experiencia que otra cosa. Yo no es por vender. Pero siempre recomiendo este libro. Guía práctica de diagnóstico. A mi amigo no voy a decir el nombre. No lo dice Jordi de Barcelona. Yo sé que me veis un buen tío. Un buen buenazo de tío. ¿Sabes? Por ejemplo. Estos son los pichones muertos. Tú ves la foto. Y tú ya sabes más o menos de qué va. ¿Lo ves? Y cómo se cura. Y cómo se cura. Los pichones ya grandes. Cómo se cura. Y cómo está todo. Por ejemplo. Esto es para mi amigo Jordi. Que ya lo aprobó eso. Embriones en el huevo. Lo veo no. Embriones que se quedan en el huevo. Que no llegan a nacer. La causa probable que es. Sarmonelosis. La sarmonela. Sarmonela. Y muchas cosas me hay que saber. Identificar ya las experiencias de cada uno. Por ejemplo. Voy a poner. Eso de ejemplo que está más malo. Que no le dan de comer. Cuando un pichón no hace malo. Los padres no le dan de comer. Prefieren que se muera. A darle de comer. ¿Por qué? Porque ese pichón está débil. Y no gastan la energía. Los padres para darle de comer. Aunque esté enfermo. Ahí. Ven. ¿Me va a ayudar con los pipí? Sí. Espérate. Que ahora voy a. Estoy hablando. Y ahora. Ahora sigo contigo amor. Es decir. La sarmonela. Afecta mucho. Con lo cual. Para prevenir los pichones. La muerte de pichones. Es imprescindible. Una buena alimentación. Y si no disponemos. Como económicamente necesario. Para un veterinario. Pedir consejos. Amigos. A esto. A mí mismo me podéis pedir consejos. La verdad. Que no pasa nada. No pasa nada. A ver. Mira. Ahí están los primeros opales ya. Ahí. Ahí está uno. El otro. El otro. ¿Dónde está? Aquí está el otro. Los primeros opales. Si es hongo. Si es hongo. La mayoría es por hongo. Cuando se tira el pichón. Que está muy largo. Yo ya digo que es por hongo. 100%. Y para el hongo. Hay que trascarlo. Hay que trascarlo. Con mi constantín. Mi constantín. O mi constantín. O da constantín. Que yo lo tengo por aquí. Un sobrecito. Porque esto es. Mano de santo. Da constantín. Este es. Fuerte 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 fuerte. El bueno. El bueno de cojones. Hay que tratar las cositas bien. Es decir. Si vemos pichones enfermos. Pega un telefonazo. Llamarme a mí. Por ejemplo. Llamarme a Juan Francisco Burgos. Mira. Me pasa esto. No pida. Yo no soy Dios. Yo no. Yo no lo sé. Además. Muy difícil. Pero. Vamos a ver. La gente con experiencia. Puede ayudar. Asesorar. Mirad. Esos padres. Yo no lo dame un duro por ellos. Un céntimo. Ahí están. Salvados. Aquellos. Que estaban cambiados. Ni un céntimo. Ahí están. Esta que está ahí. Mirad. Como tienen estado aquí. Que nacieron tocados. Los pichones. ¿A qué os voy a engañar? Y que está. Que no es por vacilar. Mirad. Mirad. Mirad cómo están. Que no después ni me ven. De gordo que están los pichones. ¿Lo ven? Mirad. De gordo que están. Están cebados. Cebados. El otro también. El otro está tocado. Mirad. Todavía se le ve. Está tocado. Pero ahí está. Ahí está. Dando guerra. ¿Comprendéis? Dando guerra. Ahí está. Este me lo he encontrado. Yo. Esta mañana. Es que he tirado. Ahí he tirado. ¿Por qué? Por la anilla. Y si sale para adelante. Y nada más con eso. Me doy yo por satisfecho. Este me parece a mí que tiene pata de rana. Me parece a mí no. Casi seguro. Que si tiene pata de rana. Se le coge una cuerdecita. Que le voy a dar una gomilla. Y se le pega las patas así. Y las de a unta. Ahí por la parte de atrás. Aquí. Por la parte de atrás. Se le unta. Y ya está. Si tiene pata de rana. Que me parece a mí que sí. Pero bueno. El hecho de sacarlo. Nada más. Es un éxito. Pero bueno. En fin señores. Os puedo decir una cosa. Si tenéis mala cría. Llamadme. Preguntadlo. Amigos. Disponed por ejemplo. Que yo no recomiendo. Pero. Si no podéis con metáis. Un poquito de antibiótico. Y no estoy diciendo. Que le metáis antibiótico. Porque es que es discriminante. Antibiótico. O antifúngido. Por ejemplo. Si es sermonella. Hay que meterle un antibiótico. ¿Te lo cortas? Sí. Ahora. Un momentito amor. Si te parto la llave. Vale. Muchas gracias. Y a esta le va a gustar. ¿A ti te gustan los pipí o no? Sí. Esta va de la nueva pajarera mía. Que es la que me tiene súper ilusionado. Y en fin señores. A lo dicho. Que. Tengáis de estos. Si se mueren los pichones. No pasa nada. Si no, no pasa nada. Que todo tiene solución. Y yo lo que quiero. De verdad. No es. No es. No es. Que es que decir. Pero mira. Espérate. Pero mira que pisiones. Unos pan rola. Mira que. Mira que es bozaico. Mira que más es que haya de allí. La madre con dos pisiones. Y hay otros dos. Y aquí ha habido otro. Mira. Cuatro. Tres. Seis. Cinco. Cinco. Seis ahí. No. Seis no. Perdóname. Cinco. Y acinto. Y acinto. Que le acabo de anillar. Que por cierto. Toma un pariódico. Ágata. Y dos. Isabela. Y ha dejado de morir a Isabela. Y acinto. En fin señores. Así. Lo dicho. Te ganó un telefonazo. Y ahora. Espérate un momentito. Porfa. Ahora te lo hago. Ahí estáis. Venga. Espérate porfa. No me deas. Por fin señores. Que tengáis buen sábado. Ojalá que llueve. Os recomiendo. Esto de aquí. Porque es un gran libro. Y esperemos que llueve algo. Porque no llueve ni queriendo. Hay que limpiar la atmósfera. Por la alergia que tengo. En fin señores. Hasta otra amigo los canarios. Hasta otra amigo YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!